Hola, ¿cómo estás? Me llamo Dulce y soy estudiante de Biología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y hoy estoy acá para invitarte a la Semana de la Biología. Agéndala que ya falta poco. Es el 8, 9 y 10 de agosto, acá en el Pabellón 2, en Ciudad Universitaria. ¿Lo conoces? Vení, vamos para allá. Acá estamos. Este es el hall central del Pabellón 2, pero cuando vengas casi que ni lo vas a reconocer. Porque esto se llena, pero se llena posta. De un montón de stands con actividades y estaciones demostrativas. También podrás charlas, talleres, visitas guiadas. Va a haber actividades para todos los gustos. Así que no tenés excusa para no venir. ¿Y de qué temas vamos a hablar? Vamos a hablar de las células para desentrañar los secretos que esconde el ADN. Vamos a zambullirnos en los océanos para explorar el efecto de la contaminación en los peces, en los corales. Los frutaminitos de mi historia van a ser muchos. Bacterias, hongos, plantas, animales. Sumate vos también a conocer más de este fascinante mundo que es la Biología. ¡Chau! ¡Nos vemos pronto!